Bienvenidos a Génova 13, la sede del partido que gobierna España, el lugar más caliente de la ciudad. Traiciones, tensión y miedo, porque ha salido a la luz. La lista de Bárcenas. Rezarás para que no aparezca tu nombre. Ellos son los sobrecogedores. ¡Suscríbete al canal! Tasa de paro. En 2011 era del 21%. En 2012 ha pasado a ser del 25%. Empeora. Desempleo juvenil. En 2011 fue del 42,58%. En 2012 es del 52,34%. Empeora. Paro femenino. En 2011 se situó en el 22,1%. En 2012 se sitúa en el 25,41%. Empeora. Crecimiento. En 2011 fue del 0,4%. Mientras en 2012 hemos decrecido un 1,71%. Empeora. El IBEX en 2011 era de 8,310. El IBEX en 2012 es de 7,776. Empeora. Bono a 10 años. En 2011 alcanzaba el 6,7%. En 2012 baja al 5,9%. Mejora. La inflación. La inflación en 2011 fue del 2,9%. Mientras que en 2012 asciende al 3,5%. Empeora. La deuda sobre el B y B en 2011 era del 66,1%. En 2012 ha pasado a ser del 76,8%. Empeora. Estándar Ampour. En 2011 gozábamos de doble A. En 2012 bajamos a triple B. Empeora. 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 Empeora.